Para Europa Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeona del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeona del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeona del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol